¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está cambiando el tiempo y es que vamos a pasar del sol y el calor de estos días a un fin de semana que va a estar marcado por el frío para la época del año, temperaturas realmente bajas de otoño en pleno agosto y también va a ser un fin de semana ventoso y con lluvias en el norte. Vamos a ver en esta tabla la evolución de las temperaturas ayer, volvimos a pasar máximas por la tarde de más de 30 grados en prácticamente toda Castilla y León, en el sur de Ávila volvieron a rozarse los 40, pero ya vemos cómo hoy bajan mucho, tenemos máximas entre 6 y 7 grados menores a las de ayer y mañana vuelven a bajar y en general vamos a estar todo el sábado y todo el domingo en muchos puntos de Castilla y León durante todo el fin de semana por debajo de los 20 grados, temperaturas anómalas para la época del año, también van a bajar las mínimas con frío por las noches, pero eso sí, vamos a ver cómo a partir de la próxima semana, lunes y martes, irían recuperándose los termómetros. En las imágenes del satélite Meteosat vamos viendo cómo van llegando algunas nubes, ya no tenemos a diferencia de estos días cielos despejados, sobre todo van llegando desde el norte. Vamos a ver también en el mapa en superficie cómo el anticiclón va a ir desplazándose, ya empezamos a tener algunos frentes con algunas manchas azules, incluso rosas en puntos del extremo norte y también en el mediterráneo, cuando son rosas nos muestran más intensidad en esa precipitación y va a ser muy importante la configuración atmosférica, vamos a ver cómo el anticiclón siempre decimos que tiene sentido de giro horario a favor de las agujas del reloj y las bajas presiones antihorario, por tanto se va a crear aquí un pasillo de vientos que llegan del norte, además vientos intensos porque las líneas isobáricas están juntas, pero es que vemos el origen de este viento y es que llega desde el Ártico, desde el norte del Reino Unido y también desde el norte de la península escandinava, llega a España y eso es lo que va a hacer que bajen mucho las temperaturas, de hecho vemos cómo el aire cálido que estos días nos ha dejado calor en muchos puntos de España se va desplazando y llega precisamente ese aire frío desde latitudes más al norte y va a dejar temperaturas como decíamos mucho más frías y también inestabilidad en puntos del norte y del mediterráneo donde estos días van a tener que tener mucha precaución porque van a tener lluvias intensas. Vamos a ver todo esto en símbolos y es que esta tarde en Castilla y León vamos a tener viento del norte, ya va a reciar el viento, va a ser incómodo durante todo el fin de semana, en algunos momentos va a ser fuerte sobre todo en zonas de montaña y en las horas centrales de los días del fin de semana, ya el viento arrastra hoy algunas nubes y algunas precipitaciones a zonas del extremo norte, en el resto tenemos cielos bastante despejados con algunas nubes que van llegando pero en general todavía sin precipitaciones y los grandes protagonistas las temperaturas ya han bajado las mínimas esta mañana a primeras horas del día y las máximas vemos como ya están por debajo de los 30 grados en prácticamente toda Castilla y León, en algunos capitales de provincia ya nos quedamos por ejemplo en León y Burgos por debajo de los 22, hay que recordar que ayer superamos los 30 en toda nuestra comunidad. Vamos a ver el pronóstico para mañana y es que ya vemos como las nubes y las precipitaciones son intensas e incluso tormentosas en prácticamente todo el tercio norte y también en el Mediterráneo. En todas estas zonas van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias, por tormentas, por viento fuerte que va a soplar en toda España, sobre todo del norte, en gran parte del país, con Cierzo, Contramontana, también Poniente en el Estrecho que el fin de semana, del sábado al domingo, cambiará a Levante y vemos también como en el resto de España se libran de esas precipitaciones, siguen con tiempo más tranquilo pero también notan el descenso de las temperaturas, hemos estado por encima de los 40 estos días, ya nos quedamos mañana por debajo de los 30 en prácticamente toda España. El descenso va a ser más importante en el norte donde hemos visto que hay zonas donde se quedan por debajo de los 20 durante todo el día. En Canarias también se estabiliza la situación, estos días han tenido calima, viento y mucho calor, a partir de mañana bajan las temperaturas. Castilla y León, nuestra comunidad, sigue soplando el viento del norte intenso como en el día de hoy y ya van llegando más nubes, las precipitaciones se quedan en el norte pero vemos como ya son más intensas e incluso vienen acompañadas de tormenta. Por segundo día consecutivo vuelven a bajar las temperaturas tanto de día como de noche. Las mínimas que son las que tenemos en azul vemos como ya en muchos puntos bajan a primeras horas de los 10 grados y las máximas en dos días que bajan tanto el viernes como el sábado vemos como ya están en algunas zonas por debajo de los 20. Perdemos en dos días casi 15 grados en algunas zonas. Empezamos precisamente por una de las provincias que va a dejar un descenso térmico más importante, León. Mañana vamos a tener nubes y lluvias con tormentas en zonas de montaña, en el resto se puede escapar alguna gota pero sería mucho menos probable. Temperaturas ya por debajo de los 20 grados, temperaturas otoñales, nos va a hacer falta la chaqueta este fin de semana y las mínimas también muy frías en el norte en zonas de montaña incluso bajan hasta los 5 grados. En Zamora también vamos a tener bastante más frío que estos días, temperaturas bajas para la época del año, entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal. Hay que recordar que estamos en agosto y en realidad estas temperaturas son prácticamente de octubre. Vemos como en Zamora estos días hemos estado en 33-34 grados, mañana estamos en 23 como mucho. También las mínimas van bajando, vemos en Puebla de Sanabria máximas por la tarde de 20 y a primeras horas de la mañana pueden rondar los 0 grados. Vamos a ver como también en Salamanca tendremos tiempo tranquilo aunque van llegando algunas nubes, sobre todo se forman más nubes en zonas de montaña, de momento no llueve pero sí que tenemos bastante más frío con temperaturas mínimas que en toda la provincia bajan de los 10 grados y también las máximas que se quedan como mucho en 20-21. En Palencia sí que esperamos que estas nubes dejen algunas lluvias, pueden venir acompañadas de tormenta en zonas de montaña. Lo importante, el viento del norte que va a soplar en prácticamente todas las provincias y el descenso de las temperaturas. Nos quedamos en zonas del norte por debajo de los 16-17 durante todo el día, en zonas del sur un poquito más altas pero también mucho más frescas que estas últimas jornadas. En Valladolid también van llegando nubes, esperamos que no tener precipitaciones, si se escapa alguna gota sería en zonas del norte poco significativo, temperaturas máximas como mucho por la tarde 21-22 grados y a primeras horas bajamos de los 10, madrugada bastante fresca que el domingo siguen bajando las temperaturas y la madrugada del sábado al domingo sobre todo va a ser muy muy fría. Veremos como en Ávila también tenemos algunas nubes que se acumulan en zonas de montaña, cielos más despejados en el cara sur del sistema central y el valle del Tietar donde tienen temperaturas un poquito más suaves pero también mucho más bajas que estos últimos días 24-25 de máxima, en el resto bajan más todavía. Vamos a tener también nubes y precipitaciones en puntos de Burgos especialmente en la mitad norte, tiempo más estable cuanto más al sur con precipitaciones, viento del norte intenso y también con algunas tormentas en zonas de montaña vemos como el descenso es importante por debajo en Burgos en prácticamente toda la provincia de los 20 grados durante todo el fin de semana. En Soria tendremos también viento del norte que va a arreciar durante la tarde incómodo incluso fuerte en zonas de montaña, van llegando a la ibérica, algunas precipitaciones en el resto, nubes pero no se esperan lluvias, tendremos también temperaturas que van bajando, vemos como en algún momento las mínimas pueden alcanzar 3 o 4 grados a primeras horas en zonas del norte de la provincia soriana y terminamos con Segovia donde también van a ir llegando algunas nubes, puede que se escape alguna gota en zonas del sistema central, la sierra de Guadarrama pero en la meseta son menos probables, eso sí, bajan las temperaturas, notan mucho el viento y además es que ese viento del norte va a dejar todavía sensación térmica más fría, aunque bajen las temperaturas todavía parecerá que tenemos más frío, otra vez máximas como mucho también en Segovia de 20 grados con mínimas que también son muy frescas y como decíamos el domingo las temperaturas máximas van a ser muy parecidas, es decir por la tarde pero es que las mínimas van a bajar por tanto la madrugada entre el sábado y el domingo las temperaturas por la mañana van a dejar heladas en zonas de montaña terminando agosto con viento del norte que eso sí va a ir perdiendo intensidad todavía con algo de inestabilidad en puntos del norte y con precipitaciones pero en general van a ir alejándose y se van a abrir claros en puntos del oeste, la situación va estabilizándose y es que de cara al lunes vamos a ver como ya van a ir subiendo las temperaturas, únicamente quedan nubes en el norte, algunos intervalos de nubes medias y altas que no tienen demasiada importancia y el martes volverían a llegar nubes al norte en el resto cielos más despejados y vuelven a subir las temperaturas por segundo día consecutivo, ya empezaríamos a recuperar otra vez los 26 o 27 grados que es lo normal para la época del año y como siempre le recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico y empezamos hoy con estas nieblas que han ido llegando también a primeras horas de la mañana a zonas de valle en León, imagen que nos manda Tomás Villarroel Seguimos con esta imagen de detalle ayer al atardecer que Ana María Herrero también nos decía que se empezaba a notar el viento como iba soplando en Cantalpino, Salamanca Y seguimos con dos fotos de vacaciones, en este caso de una habitual de la sección Antolín Robles, estamos pensando ya hacerle una sección aparte de consejos de Antolín, sitios, lugares que nos aconseja, en este caso Playa Gerra en Cantabria, maravillosa la imagen de estos días en una de sus vacaciones, de sus escapadas de fin de semana En este caso también Ángel Valles nos manda siempre fotos desde Segovia, se ha ido de vacaciones, está en Florencia, qué bonita esta imagen con esta puesta de sol Y aquí lo dejamos, recuerden que bajan mucho las temperaturas el fin de semana Hoy ya hemos perdido 6 o 7 grados de máxima por la tarde Vamos a estar por debajo de los 30 después de varios días superándolos Pero lo peor viene mañana y el domingo, donde sí que las temperaturas van a bajar mucho y tendremos también viento y lluvia en el norte Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos